Hola, mi nombre es Gabriel Sánchez, yo soy músico mendocino, soy cantante y estamos en esta oportunidad reclamando nuestro pago de condiciones laborales en el Festival Internacional Música por los Caminos del Vino. Mi nombre es Lucas Ramallo, soy flautista, también músico mendocino y bueno, acá estamos tratando de visibilizar los inconvenientes que hemos tenido en esta última edición, especialmente del festival. Hola, mi nombre es Juan Ignacio Rojas, soy presidente del MIM, el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos y estamos acompañando el reclamo acá de los colegas por mejores condiciones de trabajo y bueno, puntualmente sobre este programa de Música Clásica por los Caminos del Vino. El Festival Música Clásica por los Caminos del Vino es un festival muy importante de trascendencia internacional que se realiza acá en Mendoza. Es una coproducción entre cultura y turismo y algunos ámbitos privados y públicos también porque trabajan con las municipalidades y con bodegas y con centros culturales. donde en una semana, en la semana previa a Semana Santa, se realizan una serie de conciertos enmarcados en este suerte de feliz maridaje que es la música clásica y el vino mendocino. Es un festival muy lindo, vistoso, a través del cual Mendoza se hace ver mucho, está muy presente no solamente dentro para el consumo interno, sino para el consumo de los turistas. Hablábamos con los compañeros recién de las publicidades que hemos visto tanto en Buenos Aires y en el exterior, incluso en Chile también. Entonces, el principal problema de esta última edición es la demora del pago. Nosotros accedemos a participar en el festival como músicos a través de una selección que es ardua. Uno tiene que presentar no solamente una propuesta de dos programas posibles que ellos tienen que después elegir cuál, sino que además tenemos que presentar videos y validar todo con nuestros antecedentes, etcétera. Tenemos que demostrar que no trabajamos en la provincia. Bueno, hay varios pasos que son bastante exhaustivos que originalmente se hacían al final del año anterior. Este año se hicieron, casi el mes antes de los conciertos, la selección. Así como se fueron perdiendo esos tiempos, también se fue dilatando cada vez más el pago de los honorarios a los músicos. Es un festival que incluye un número muy importante de músicos mendocinos, más de 200. La cultura nos ha llenado de excusas, excusas que son de alguna manera excusas solamente, sin ninguna validación. Y bueno, ahora los compañeros van a hablar de qué es lo que pedimos de ahora en adelante. Ahora en este momento nosotros tenemos una suerte de cronograma de pago que todavía no se ha cumplido. Hay casos de compañeros que tienen una fecha de pago y que todavía no han sido, que ya ha pasado la fecha de pago de esta última negociación y todavía no han cobrado. Así que bueno, en esa instancia estamos. Gracias Lucas. Para recapitular, nosotros estuvimos participando del 2 al 9 de abril en el festival Caminos del Vino y alrededor de dos meses y medio después empezamos a preguntarnos qué es lo que había sucedido con nuestros pagos. Entonces nos empezamos a organizar, a hablar y a golpear en cultura para ver qué es lo que había sucedido. Ahora llevamos tres meses y medio, casi cuatro, tiempo en el cual algunas personas han cobrado y algunos otros contratos todavía no han sido cobrados. Lo cual nos llama mucho la atención y nos preocupa porque además ya no es la misma plata del cachet que se ofreció en marzo ni la que se cobró después las personas que tuvieron la oportunidad de cobrar en junio y mucho menos los que van a cobrar en julio o agosto. Entonces necesitamos, además de explicaciones o excusas, que primero Cultura realice el pago al cual se comprometió de manera contractual y segundo que atienda el reclamo que va más allá del pago de estos honorarios que está muy demorado y muy devaluado ya y que puedan poner un cronograma no solo de pago sino un cronograma desde el comienzo del festival, desde la selección que necesitamos que sea antes para poder armar nosotros nuestros programas y propuestas con tiempo y que puedan avanzar los contratos antes de las fechas de los conciertos, que este año al menos las hemos firmado después de los conciertos, algo que también demora mucho que caminen los contratos. Entonces que todo comience antes, que podamos firmar antes, que el contrato ya incluya fecha de cobro, cláusulas sobre si hay demoras, qué pasa, que si se actualice el monto que nosotros vamos a cobrar, que esté todo muy claro y así como ellos exigen que nosotros en la presentación de nuestras propuestas podamos decirles en qué lugares estamos dispuestos a actuar, con qué acústicas, con amplificación o qué no, ya que eso nos lo exigen nosotros, nosotros exigirles que se cumplan lo que nosotros les pedimos porque muchas veces hemos llegado a actuar a lugares que no son cercanos a donde residimos por lo que no hemos podido verlos o escucharlos antes y nos encontramos con sorpresas de que los lugares a veces no son tan aptos como nosotros desearíamos o como hemos pedido en nuestras propuestas. Entonces son una serie de exigencias que nosotros esperamos que cultura tenga en cuenta porque realmente queremos que les importe que la parte cultural de este festival también se luzca y no solo sean números de X cantidad de conciertos o X cantidad de músicos o X cantidad de locaciones, que salga de la estadística y que realmente se pueda hacer cultura. Nosotros como músicos preparamos muy seriamente nuestras propuestas, tenemos obviamente un entrenamiento que llevamos día a día como nuestro trabajo y si bien lo disfrutamos mucho también merecemos lugares dignos, una contratación digna, un trato laboral digno con reglas claras y con reglas que se cumplan también. Entonces bueno, por ahí va todo nuestro reclamo que si bien comenzó con el tema del pago creemos que se debe extender mucho más allá, sobre todo en un festival que tiene casi 25 años, creo que este fue el año número 23, en donde nos sorprende que ninguna de estas cosas estén como aceitadas, en donde las explicaciones que nos dan suenan a que ellos saben cómo se manejan las cosas y suenan a cosas que podrían haber sido previsibles. Entonces necesitamos que traten nuestro trabajo con respeto, de la manera que nos merecemos. No sé, ¿querés agregar algo? Bueno, adherir a todo lo que expresaron los colegas, decir que desde el MIN acompañamos este reclamo, hemos hablado y hemos participado en las reuniones que ha habido con Cultura y en la cual, digamos, la misma gente de Cultura ha hecho un mea culpa, pero también plagado de pretextos o de medias verdades. Así que creo que lo más valioso de esos encuentros ha sido la posibilidad de tener un cronograma de pago para todos los trabajadores y poder avanzar hacia el futuro en la posibilidad de anticipar todas estas cuestiones con participación de los mismos trabajadores. Se propuso, por ejemplo, que hubiera una asistencia de producción que fuese alguien experto o algún músico que no se fuese a presentar ese año, pero que pudiera cumplir ese rol para justamente sobrellevar todas estas cuestiones que está compartiendo Gabriel, que tienen que ver con los lugares, la acústica, los equipamientos, los traslados, los instrumentos. No pueden llevarse a cualquier lugar con cualquier temperatura, digamos, son cosas que tienen que ser cuidadas. Uno no puede invitar a un pianista profesional a tocar una obra en un piano eléctrico. Tienen que ser cuestiones que se manejen de la mejor manera justamente para jerarquizar no solo el trabajo de los compañeros, que es lo principal, sino también todo el programa, digamos. Tal como decía Lucas recién, es un programa que hacia afuera lo venden como algo muy especial en esta forma que tienen de ver la cultura como si fuese un extra del turismo. Bueno, si realmente quieren ir por ese camino, mínimamente tienen que tener los cuidados necesarios para que las cosas salgan bien. Y los tiempos que están manejando, que ya son históricos de pago de las contrataciones con los niveles de inflación que estamos teniendo, hacen imposible sostener ese trabajo. Además, creo que es muy importante algo que también logramos sacar en claro, que es que las ediciones contraten a todos músicos de Mendoza. Digamos que las convocatorias sean para músicos locales y si Cultura considera que por cuestiones de cercanía, de alguien que está haciendo una gira, de alguien que está en el país o en la región y es un referente a nivel internacional sobre el género, que lo invite y que lo contrate de manera directa porque seguro va a jerarquizar el programa, pero que no entre por la convocatoria. La convocatoria debe ser para los músicos de la provincia. Me gustaría agregar que sabemos que esta gestión está finalizando prontamente y realmente confiamos en su compromiso de transferir y transmitir nuestro reclamo a la gente que vaya a sucederlos en Cultura, porque realmente es algo que debería ser parte de la política del Ministerio y no depender de las voluntades o de la capacidad de gestión de organización que tenga cada uno de los funcionarios que vaya asumiendo ese puesto.